El programa de Ernesto Samper era un programa social, porque él pertenecía a una corriente liberal social. En una reciente entrevista, el abogado Iván Cancino, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo referencia a dos expresidentes y al gobierno actual. Comenzó por dejar clara su postura al afirmar que, de lejos el gobierno del expresidente Ernesto Samper fue mejor que el gobierno de Andrés Pastrana. El gobierno de Samper, con toda la zancadilla, fue mejor que el gobierno de Pastrana, que en teoría lo tuvo todo bonito. Asimismo dijo que quienes critican al presidente Gustavo Petro sobre la ejecución de su programa de gobierno, fue porque no lo leyeron, y reconoce que el presidente está cumpliendo cabalmente. Yo sí me leo los programas de gobierno. Las personas que hoy critican a Petro es porque no lo escucharon, o no leyeron su programa de gobierno. ¿Qué está haciendo que no haya dicho que iba a hacer? Muy poco. Todo está escrito y él mismo lo pone en un trino. Que aquí está, aquí lo dije. Aquí está mi programa con Francia Marquez. Pero no se quedó ahí, y fue más allá, indicando que el expresidente Andrés Pastrana, que es fiel opositor al presidente Gustavo Petro, critica el proceso de paz porque en el fondo la envidia lo carcome. Que su oposición radica en no haber logrado lo que Gustavo Petro está alcanzando. Pastrana también se dedicó a mil cosas. Las cuestiones que hoy critica frente a los procesos de paz, yo creo que es un poco de envidia de que no lo logró. Muy mal le queda al expresidente Andrés Pastrana enviar cartas a los Estados Unidos, desacreditando al país por los resultados que en materia de orden público arroja el gobierno de Gustavo Petro, para hacer ver su oposición a los diálogos de paz, cuando él, como primer mandatario, tuvo la oportunidad de conocer los insabores que en esta materia se enfrentan. Pastrana no tiene absolutamente nada adentro. Nada más impopular en Colombia que querer desarmar un actor ilegal por la vía del diálogo, tema que Pastrana conoció mientras ejerció la presidencia de la República. Quiso entablar un proceso de paz con la entonces guerrilla de las FARC, grupo ilegal que demostró tener más astucia de la que el primer mandatario de ese momento tuvo o tiene. El expresidente sabe muy bien el desgaste que esto implica, y es la razón por la cual se requiere el apoyo de la mayor parte de la sociedad y, sobre todo, de quienes han tenido la oportunidad de entablar procesos similares. Sorprende la actitud egoísta del mandatario, quien no por estar en una orilla diferente a la del actual gobierno nacional, debe entonces mostrar actitudes mezquinas y pretender que no se ayude o no se entienda. La necesidad que se tiene de apagar los fusiles y calmar el enfrentamiento armado en los diferentes territorios del país, donde el conflicto armado se vive con mayor intensidad. Fue durante su periodo cuando se incrementaron los secuestros, pescas milagrosas, tomas a poblaciones, masacres y asesinatos promovidos por la guerrilla de las FARC, quien además hizo de la zona de distensión un para-estado, donde solo aplicaba la ley de ellos. Nada de lo anterior implicó que Pastrana desistiera de su intención de firmar la paz, muy a pesar de la plantada de Manuel Marulanda en la inauguración del proceso en San Vicente del Caguán. Aún así, con silla vacía, el entonces presidente dio continuidad y les dejó 42.000 kilómetros para que hicieran lo que se les diera la gana. Junto a esto, algo más sucedía. Las acciones violentas de los paramilitares comandados por Carlos Castaño se hacían más frecuentes, sembrando una ola de terror a dondequiera que llegasen. Parece que el expresidente Andrés Pastrana se olvidó del escenario caótico y de desesperanza que se vivió durante su gobierno por su falta de autoridad frente a unos actores armados ilegales que se tomaron el país, llenándolo de pánico y terror, como para que ahora venga a dictar clases de seguridad y orden público. En Colombia, uno de los expresidentes de la república, que perdió toda autoridad moral para dictar cátedra de cómo conducir el orden público y dirigir un proceso de paz, se llama Andrés Pastrana Arango. Andrés Pastrana Arango Gracias ¡Gracias!